Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este segmento favorito aquí en nuestro canal Radio Callejón Urbano de RAF Factor con este servidor LowQ expresando mi agradecimiento sobre todas las cosas y a ustedes, gracias nuevamente por estar aquí dándonos ese voto de confianza y chequeando otra nueva video reseña tenemos varios videos alineados, pero me recosté un rato, tan pronto llegué del trabajo y miren me fui, ya ustedes saben, me fui 17 como decimos nosotros en mi hermosa isla de Puerto Rico y cuando me levanto ahora de madrugada, ya lamentablemente domingo, pues veo que hay varios videos nuevos y varias cositas nuevas, saben que teníamos algo alineado, la cual le había hecho pues alusión de acapella, lápiz consciente, pero entonces, Rapper School, mis hermanos peruanos lanzan un video y este video es tan y tan importante, no solamente por lo que expresa, sino por lo que significa básicamente callando las bocas de muchas personas, en un momento dado entendieron de que Rapper School se había disuelto y de que Norik y de que Reggie Warrior habían arrancado por lindas aparte sale un audiovisual bien interesante, bien interesante porque el visual, aunque fue grabado en el 2019 con la aportación y vamos a hacer una, un, un, vamos a tocar un tema sobre esto de la gente de Santa Suerte, esta compañía de música, de ropa básicamente que incluye los juegos extremos, urbanas, varias escenas subterráneas por decirlo así y que es la ropa que proviene del ghetto, vamos a ser sinceros, la que nos gusta, la que nos define pues básicamente ellos anuncian el statement en este tema, nunca te fuiste y nunca te fuiste subraya básicamente muchas cosas dentro del entorno de nuestra música y nuestro rap y nuestro hip hop latino a mi me gusta mucho este grupo, o sea, lo que es la combinación de Norik con Warrior y Deportado es ciertamente mágica, es hermoso definitivamente y yo creo que es uno de los grupos más importantes que existe en la palestra del rap latino, del hip hop latino vamos a empezar a escuchar este tema porque este tema de verdad que a mi me volvió loco, me fascinó esta promoción lunática niño Mario le arranca este tema grabado en Guadalajara, México como les dije en el 2019 fomentado y movido pues obviamente México como les dije la compañía de ropa urbana Santa Suerte y ya nos va dando un ataque de lo que es la movida del rap y que muchos de sus exponentes arrancando el tema cada cual está como que en la búsqueda de lo suyo propio no hay un núcleo que reagrupe el movimiento Unas perras convenidas que pidieron con caretas formaron una escena de marionetas hablando de posiciones pero son suposiciones sus tarimas son nuestras deposiciones con este floro barajo los años han pasado y siguen siendo no bajos a que andan como los volteos hablan como si se merecieran un trofeo son como un sardeo feo que se repite que hacen que popite cada vez que por ahí los veo ayer nos viene a hacer y hoy se vienen a crecer sigue evolucionando el tema y sigue hablándonos como que de manera opinión lo que él está viendo visualizando y palpando de una escena en Perú que se generaliza básicamente en lo que es a nivel latino general también entonces vemos que la gente como que se deja manipular por las redes sociales muchas veces por opiniones de gente que muchas veces no componen nada dentro de una escena y obviamente el comportamiento de muchos de nuestros artistas pues a veces como que lo cuestionamos y nosotros no somos quien para obviamente cuestionar las decisiones propias de alguien pero el rap nuestro hip hop fue creado fundamentalmente en base a un movimiento entonces ya los movimientos y no es no me no me tomen mal en el aspecto de cuando digo movimiento es que usted estrictamente usted tiene que estar bajo una lista de órdenes diplomáticas de un movimiento que te diga a ti tú tienes que hacer esto no pero ciertamente a veces muchas de los patrones que vemos de muchos de nuestros artistas o de algunos de nuestros artistas que inclusive han abandonado el movimiento para irse a movimientos paralelos pues obviamente buscando su lucro y su beneficio personal lo cual está bien no está mal pero siempre y cuando usted pues mantenga contacto no esté en tierra con lo que está sucediendo a nivel de sociedad porque para eso es nuestro hip hop que sucede que muchos de estos comportamientos y aquí me voy quizás a extender un poco se han vuelto en patrones patrones que son auspiciados patrones que son básicamente empujados o movidos por filmas compañías personas transnacionales más allá de Perú más allá de México más allá de Puerto Rico son lo que le llamamos multinacionales el bien de una multinacional no es un género musical no es una cultura es enriquecer sus arcas sencillo montando una oficina en este país en este otro país en este otro país en este otro país creando un networking entre ellos mismos una red como el narcotráfico no digo que sea narcotraficante entienda más o menos dándoles un ejemplo y de esa manera entonces ellos van empujando el mismo producto y entonces abarcando más países abre más la ventana de un público ustedes saben que recientemente por estos actos que han ocurrido en Estados Unidos se ha cuestionado mucho sobre el rap también la voz cantante lo que era el eco del pueblo la lucha el struggle entonces redefiniendo yo básicamente lo que lo que se quiere buscar dentro del rap y dentro del hip hop pues vemos que que no hay una voz de peso hay artistas que sí han hecho su eco y su voz pero como que no se han confraternizado obviamente tenemos la cuestión esta de la pandemia que tiene a todo el mundo en pánico que no nos podemos acercar que el distanciamiento social básicamente en las redes mucha gente pues ha hecho algunas cosas algunos conciertos en ciertas redes sociales como unos live y demás pero obviamente no es lo mismo que llevar una gira país por país o que un movimiento de un país se levante y le canten todos juntos a ese país en contra de la situación cuando se habla de género urbano se habla de una manera y esto es algo bien importante y quiero que ustedes lo entiendan las compañías han reagrupado todo el mercado que es el rap el reggaetón inclusive hasta la bachata urbana o de calle en lo que es un género urbano y urbano quiere decir básicamente en teoría lo que es lo que se escucha en la calle lo que viene de las comunidades más nobles más humildes más bajas de nuestra sociedad o sea que ellos están encajonando dentro de lo que es un género urbano y eso nadie lo ha dicho y ustedes ven los grammy mejor disc urbano mejor te lo presentan olvídate como si te estuvieras comiendo un caviar un pico labio y lo que les están diciendo detrás es el mejor tema el mejor disco de música barrial de música de gueto de música de pobres de música de gente humilde eso es lo que hacen las compañías y eso es lo que nos quieren determinar mediante eso sabiendo ya sabiendas que tienen que tenerlo ahí porque es la masa popular de ahí entonces surge y se desprende mediante este tema de 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 la opresión de la fuerza policiaca de la brutalidad de como nos tienen manipulados los mismos gobiernos el hecho de que nuestras líneas de ropa en ocasiones yo les he dicho a ustedes que la ropa urbana por lo menos la que se producise así en Estados Unidos en su gran mayoría mermó y todas las líneas que hay básicamente están subterráneas financiadas funded como le dice el americano bajo dos o tres artistas o sus propios artistas creando submersion para que sus seguidores la compren aquí es que entra santa suerte y aunque a lo mejor quizás no sea necesariamente el postulado de ellos o que ellos lo entiendan así yo sí he estudiado esta situación porque fui de los que de las primeras personas que llevé la moda de ropa urbana sino la primera en aquel espacio que teníamos de playmaker y educamos a vestir lo que se le conocía en aquel entonces como el underground y no quiero buscar protagonismo con esto para nada me importa un bledo pero aquí es que empieza la situación del prejuicio prejuicio y el estigma de un racismo ¿no? solapado dentro de lo que es el rap y la cultura del rap o la cultura del hip hop hablando claro en arrolla bichuela como decimos nosotros en Puerto Rico y es que empezamos a utilizar por ideas de productores de video que son gente foránea que no necesariamente hacían videos de rap y no son de nuestra cultura y no pertenecen a nuestra idiosincrasia como gente de calle gente de pueblo gente humilde caramba ¿por qué no te quitas esa camisita? que es que que esa camisa diga meca o diga pure playas o diga pele pele o diga carcanine esa camisa ponte mejor una Gucci ponte mejor esta camisa caramba esos dreadlocks esas trenzas vamos a darte un estilo y vamos a refinarte entonces eso sigue y sigue y sigue ese patrón entonces los artistas son tan ignorantes que no entienden lo que hay detrás de eso entonces pegan a utilizar estas líneas de marca italiana que no les da nada que la línea de las marcas italianas que se exhiben todos los fashion show en las tres mecas de la moda que son Nueva York París Londres y por decirlo así Las Vegas esos tipos no dan nada no aportan ni abonan nada entonces pasamos de utilizar un Chevy clásico a tener que tener un Lamborghini y esto pasó en la escena americana de siempre los carros europeos las líneas europeas tratar de decir que yo soy el que más dinero tengo enviando un mensaje de esta índole pues siempre pasó ¿no? pero pero obviamente lo clásico es lo que nos trae a la realidad lo común es lo que nos ha hecho que el mundo internacional y esas compañías multinacionales abran los ojos y nos miren y digan wow ese tipo está pegado tenemos que poner una Coca-Cola en la mano para que se la beba para que todo el mundo beba Coca-Cola y la Coca-Cola se haga rica y vende ese producto así es como funciona esto entonces poco a poco van cambiando tenemos que hacerte un cambio de imagen un nuevo look vamos a ponerte el pelo así vamos a cortarte estas trenzas porque es que te identifican y te ves muy ghetto so queremos que el público que tú abarques más masas y llegues a más gente entonces ya de ahí pasamos a un por decir un ejemplo un tipo como Osuna diciendo el negrito de ojos claro cuando él no tiene los ojos claros pero el negrito de ojos claro todo es una imagen reforzada y vendida entonces ya el negrito de ojos claro significa solapadamente que él es un negro fino como dicen en otros lados inclusive en Puerto Rico muchachos ese negro es fino vamos a ponerte el pelo bueno porque el pelo malo pues no se ve muy bien con el video y la modelo por ahí es que entonces empiezan los prejuicios y ahí es que como digo yo se caga y se pega a contaminar vamos a ir con el video ellos son increíbles o sea a mí a mí este grupo en ningún momento y nunca me deja de impresionar porque es que todos los mensajes cada barra que estos tipos lanzan es un alpón es un cuchillo es una bala o sea dando en el blanco todo el tiempo son increíbles que les dije por ahí nos vamos ya no quieren ser rata ya no quieren ser gasta quieren ser tendencia porque eso es lo que nos empujan a eso es a lo que nos lleva toda esta transnacionalidad todas las multinacionales todas estas firmas corporativas que te van a dar un cheque en blanco básicamente con tal de que tú vendas hasta tu madre y a tu padre a mí me da mucho orgullo verlos nuevamente en un visual y aunque fue del 2019 me gusta mucho este es un grupo que honestamente para mí en el rap en determinado momento esta gente van a ser como el gran combo como la sonora ponceña en la salsa o sea como ACDC en el rock Iron Maiden son un estándar su calidad es increíble deja que tus éxitos hablen por tu persona que mucho es increíble es increíble desde el ambiente la temática es un tema que usted dice ah pero eso no tiene mucho efecto y cosas que nos pueden brindar otros videos de alto presupuesto pero ciertamente es la calidad visual de nuestro barrio de nuestro México de Guadalajara o sea es duro ahí cambiaron de barra a barra y se fueron básicamente en un dimidirete en un yo digo y tú contestas y entonces siguen en ese proclamo y está durísimo yo creo que ellos wow o sea dentro de lo que es el marco de Perú y Perú ya tiene muy buenos cantantes y tiene muy buenos traperos descubre un trapero de Perú que está durísimo también y tiene muchísimos views pero ellos en el rap y en el hip hop en su arte lo que ellos hacen es verdaderamente exquisito ahí es que entra esa parte fue la que me pompeó porque entonces ahí entra deportado básicamente en un beat de Fat Finger que es que él produce el beat y tira el show ahí de violadores del verso pero durísimo de verdad que me gustó ese scratch este portado tiene un estilo bien peculiar de rasgar de rasgar las tornamesas y yo lo oí y de hecho yo me comuniqué ahora de madrugada con Wario y por suerte estaba despierto todavía le digo ese deportado es el que está rascando ahí no es otro DJ obviamente aparece en el video pero puede estar en mera presencia obviamente apoyando su grupo y no necesariamente ser él yo quería salir de todo a dud y me dice mi respeto a ellos terminen de ver el video en sus redes está ya en todo en el internet y está sobre todo en su YouTube del cual yo estoy suscrito la promoción Lunática Rapper School la promoción Lunática Nunca te fuiste y el rap nunca se fue en mí la cultura nunca se ha ido en mí y en diciembre voy para 50 y estamos aquí siendo aprobados por ustedes como soy yo en mi lucha en mi estrogol en mi diario vivir trabajando por mi familia pero también sacándoles un ratito para tratar de ilustrarlos a ustedes y eso es lo más importante vayan y vean este video denle en like comentenle y sobre todo denos su patrocín y su apoyo aquí suscribiéndose a nuestro canal dándole a la campana para que reciban todas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video y comenta los peruanos mis hermanos peruanos vamos a ver dónde están ustedes vamos a darle duro a Perú en el rap y con Rapper School ahora otra vez callando bocas cada cual por su lado haciendo lo suyo están bien ocupados y eso a mí me gusta así que será hasta nuestra próxima video reseña por ahí vengo lápiz consciente y a capela que tienen que decir mucho así que los veo en nuestra próxima video reseña lo que usted despide esto fue de Rap Factor a través de Radio Callejo con un lugar